Estoy en este momento en un lugar bien privilegiado, conocido por pocos y hoy les comparto esta toma de nuestra querida ciudad Quesaltepeque donde pueden apreciar gran parte del centro o del casco urbano de nuestra querida ciudad así que quiero aprovechar esta visita relámpago donde pueden apreciar gran parte de nuestro querido Quesaltepeque acá pueden ver que estoy justo enfrente de lo que es la Chevron, la ex gasolinera que hace muchos años existió acá y esta esquina donde la estoy enfocando acá pueden observar, apreciar un poco lo que es el cerrito pueden ver también de fondo el volcán Quesaltepeque lo tengo enfocado en este momento y que me siento privilegiado de estar compartiendo con todos ustedes estas imágenes muy lindas de nuestro querido pueblo, el pueblo más lindo del mundo que es Quesaltepeque así que aquí les presento parte de lo que es la entrada principal de nuestra querida ciudad y como siempre Jason Galvez a través del Facebook que es Santepeque la Libertad y el canal de YouTube puedan apreciar estas imágenes la esquina que estamos viendo en estos momentos es la esquina de la iglesia anglicana San Miguel Arcángel para que tengan un punto mejor de referencia y de esta toma semi aérea puedan disfrutar de esta hermosa panorámica acá tenemos al fondo lo que son el cerro de las lomas del Espino pueden ver acá como estamos acá en época de Semana Santa estamos en un viernes santos en una tarde noche ya casi donde estamos dando a conocer lo que son las alfombras así que acá pueden apreciar pueden ver el campanario que se logra apreciar vamos a quitar el lente angular que tenemos en este momento para poderlo apreciar de una mejor manera así que vamos a ver para que tengan una idea más clara aquí está la alcaldía aquí está el mercado vidrí el campanario pueden apreciar hasta el logo de Le Café avenida Delgado podemos apreciar acá es época de de mangos acá les voy a regalar una toma de como está un árbol de mango descargado de un fruto muy apetecido por aquellos hermanos compatriotas que están fuera de nuestra tierra aquí les regalo estas imágenes gracias a Dios que me ha dado la oportunidad y el talento de compartir estas imágenes y que esta familia amablemente nos ha permitido grabar estas estampas de nuestra querida tierra que es Altepeque estamos acá vamos a enfocar un poquito más creo que podemos alcanzar a ver otras tomas ya está por anochecer pueden ver como ya van apareciendo poco a poco las luces de nuestra querida ciudad que es Altepeque acá vamos una toma un poco más de cerca del cerrito para que nos puedan apreciar desde esta perspectiva que me hubiera gustado hace años tomarla para perpetuarla en una imagen en un video como está nuestra querida ciudad estamos hablando en un abril de 2014 compartiendo estas imágenes acá pueden ver ya que viene lo que es la procesión vamos a pausar para grabar un poco más de las alfombras de este viernes santo así que los dejo con estas imágenes esperando que haya sido de su agrado como siempre Jason Galvis